hey chicos me pidieron que os dijera mi opinión del nuevo museo de sailor moon en tokio creo que era decir mi opinión pero solo he visto imágenes y no fue gran cosa solo por los zapatos esos caros de sailor moon entonces encontré un vídeo en youtube donde muestra un recorrido está en español y solo dura 8 minutos 36 segundos no es tanto entonces quiero reaccionar a este vídeo comencemos tiene muchos artículos invaluables del anime sailor moon y me refiero al museo de sailor moon que se encuentra en ropongi en la ciudad de tokio japón quédate aquí porque hoy vamos a hablar más acerca de esto bueno aquí en la descripción voy a dejar el link del vídeo de esta persona que yo creo que si fue a tokio que suerte porque tengo entendido que esta exhibición es hasta diciembre creo que hasta el 30 31 de diciembre lo van a quitar y bueno aquí al parecer viene como ir de la estación esto me lo va a saltear porque al menos que ustedes vayan a japón antes de que lo cierren yo no así que me lo va a saltear aquí creo que es lo que empieza estamos con esta manta gigante impresa de sailor eso es lo que hay en la entrada entonces entras y está una manta gigante de serena de sailor moon a ver dejen regreso por yo la primera vez que vi esto pensé que eran las puertas del tiempo de setsuna pero aquí dice que son las puertas del palacio y esto estaba increíble todos los centros de la sailor scout las guinas en los scouts y algo que también quiero decirles es que en este cuarto oscuro en el que solo se podía ver porque estaba esta pantalla gigante en la parte de atrás estaba mostrando cada una de las sailor aquí ya está algo malo aquí ya hay algo muy malo chicos no está la souther nada más están los las plumas de transformación de las iner que igual está bien las iner son las principales pero hay más sailor a mí me había gustado que aparte de poner incluso la souther hay más sailor está la sailor starlight están todos los cetros báculos de serena creo que me había encantado ver todo junto incluso las chicas no sólo tienen una plumeta de formación creo que es la primera porque es la estrella falta el de la bolita creo que le faltó está bien la proyección cada cierto tiempo lo van cambiando con cada una de las iner yo creo que también con serena pero ahí sí creo que le faltó nada más las iner sailor scouts ya vimos a lo que era sailor mercury ahora estamos viendo lo que es sailor mars ahora estamos viendo lo que es sailor minus y por supuesto también estaba sailor moon y sailor jupiter sailor moon si la ponen estas luces que se ven como brillo la verdad es que le daba como algo una imagen muy magia al entrar a la exhibición veíamos este papel psicodélico en el que estaba pegado escenas del manga pero cada parte estaba dividido por los diferentes árboles ya saben que está mi chero está mi chero pausa aquí está mi chero entonces son imágenes del manga muy gigantes creo que el tamaño de la mano de la cabeza ya está dividido por temporada porque dice 1 2 3 4 5 con ese papel brillosito pues está bien si me gustaría en especial ahí donde está mi chero tomarme foto jamás iré a tokio pero sería genial en especial esta exhibición les digo que saca en diciembre ojalá uno de ustedes puede ir y bueno pues aquí estamos viendo todos estas maravillosas si el manga por temporada increíbles aquí estamos viendo lo que es sailor moon star que estamos esperando para el 2023 pues si se ve interesante esa sección del museo un detalle muy importante en este cuarto era esta bola que creaba el efecto como de la luna y bueno también estaba esta sección del anime ya que bajamos el manga empezamos lo que es el anime y en la parte del anime bueno pues podemos ver todos los bocetos de como van es como que pusieron el art book o si pues los diseños de los personajes incluso ahí se ven las plumas el cetro de sailor moon el reloj también está lo de cristal cada uno de los personajes como lo fue detallando naoko takeuchi también escenas específicas de cada uno de los arcos aquí estamos viendo lo que es el diseño de personajes también de creo que de la ciudad de la casa de serena son los como se dicen los fondos del anime de los noventa eso está eso sí está interesante verlo me necesita la casa de serena la cama y creo que esa es la de serena las películas los bocetos de las películas en este caso estamos viendo la película de sailor moon super s esa es la sailor moon s esa es la de super s y también había muchos bocetos de los personajes de los villanos que por ejemplo aquí estamos viendo al cuarteto amazonas y también otros personas me gerenia con sus artefactos mágicos con cada uno de la descripción y los detalles de cómo deben demostrarse en el anime por cierto aquí están los sailor moon star o starlights aquí ya los estamos esperando para el 2023 que emoción y bueno pues también aparte de los bocetos de los personajes también estaban estos cortes de imágenes de esta negerena y michiru la serie de sailor moon star pero por supuesto que no podía faltar los bocetos de sailor moon star esta nueva remasterización del anime de sailor moon algo muy interesante fue ver este boceto en donde naoko takuchi está especificando qué es lo que quiere para el primer tema como hicieron la intro del anime de los 90 eso sí es nuevo no lo había visto ahí está hasta con notitas no sé qué digan pero está manchado dice que ahí se disculpó naoko porque se retrasó el área de los vestuarios esa es la imagen que siempre se ve cuando pones musa de sailor moon de tamaño real están hermosos y también vimos estos vestidos que para las personas que son parte del club de fans saben que cada año hay una reunión y el año pasado mostraron estos vestuarios que también podías usarlos si es que te ibas a cazar en un hotel en donde naoko takeuchi puso a la disponibilidad de todos estos hermosos vestidos inspirados en sailor moon y en todas las sailor scouts y ahora estamos en el área de las vitrinas de los colectibles donde mostraron toda la mercancía que puedas imaginar de sailor moon desde los colectibles antiquísimos de los 90s hasta bueno los artículos más actuales que ha sacado naoko takeuchi en el mercado todos los artículos que toda fanática de sailor moon quiere tener en su cuarto yo leí que eran hasta 600 artículos coleccional coleccionables de sailor moon que se exhiben y yo me pregunto que de quién serán si son de TOE será la colección privada de naoko porque igual habrá algún fan que tenga todos esos pero sería muy raro encontrar un fan que los diera para exhibir entonces me pregunto quién los dio o fueron por separado por eso yo pienso que es la colección privada de naoko igual pues no le va a pasar nada ahí el museo se va les digo otra vez en diciembre se va a quitar entonces sí está muy interesante ver esa sección imagínense ver todo lo que toda la mercancía todas las cosas coleccionables que han sacado de sailor moon hay en japon también estamos viendo esta máquina de monedas antiguo de los 90s ahora estamos en una de las áreas más interesantes que es el área del musical en donde vemos todos los diferentes vestuarios que naoko takeuchi dice ese creo que es el de anza no la primera sailor moon de los musicales creo que si se llama anza puestas en escena en teatro y aquí estamos viendo el traje de eternal sailor moon que está hermoso estamos viendo los trajes de las sailor scouts en pequeño y también estamos viendo todos los postres de los diferentes musicales que ha habido en japón así como estos trajes de todas las celos scouts y de toxido miren si hay instancia ahora pasamos a la sección de nakayoshi para los que no sepan el manga de sailor moon fue publicado mes con mes a través de esta revista nakayoshi es por eso que aquí está expuesta ahora entonces pusieron todas las revistas y juntaron todo el manga de sailor moon eso sí también sería interesante tomarse una foto ahí déjense cuántas revistas son pasamos a la área de lo que son los murales en donde mostraron gigantes ilustraciones increíbles de todas las sailor scouts en grupo creo que esa es la sección que van a cambiar cada mes bueno creo que cada dos meses algo así que creo que ahora en septiembre no sé si el 10 15 algo así lo van a cambiar ahorita ahorita está la primera y la segunda temporada por así decirlo y ya después van a poner la tercera y la cuarta y ya creo que entre noviembre y diciembre de la quinta que ya sería así lo que va a cambiar en el museo según yo creo que algo así leí el autógrafo de naoko takeuchi las botas lo que se hizo más famoso las botas de jimmy chu estamos viendo ya lo que es el final de la exhibición y por este pasillo pasamos a lo que era el área de los recuerdos en la tienda bueno había artículos de todo lo que se pudieran imaginar desde bolsas hasta portavasos, termos, camisetas, sombreros esta vez hubo en específico estos post-its imágenes que envidia ir ahí me gastaría todo mi dinero en comprar cosas de las outers dejar que michiru de michiru pero no pero yo creo que jamás iré también había artículos de luna y artemis había figuras acrílicas lo bueno es que si hay mercancía de todas también había lo que eran bolsas de lunas había postales y también estos artículos especiales que son palillos y cosas grabadas de madera estaba lo que eran los CDs y los DVDs de los musicales y bueno todo lo que ustedes se pueden imaginar y también estaba increíble estos letreros de baño para las niñas tenía el símbolo de Sailor Moon y bueno para los chicos obviamente tenía el símbolo de Doximo Mask y me pareció increíble a continuación te recomiendo ver mi video ok chicos ya se acabó pero creo que también había un café algo así si lo encuentro voy a poner imágenes y creo que sí había bueno chicos eso sería todo para mí la sección que más me interesaría ver sería la de los coleccionables donde está toda la mercancía la tienda y creo que también el de los trajes de los musicales sería interesante verlos de cerca bueno no sé qué tan cerca dejen verlos pero sí lástima que yo no iré alguno de ustedes va a ir chicos si va pongan fotos manden fotos no sé por dónde pónganmelas en Facebook o algo así bueno chicos eso sería todo a mí se me hizo muy interesante el museo si tuviera la oportunidad si iría pero si lo único malo creo que fue la la primera sección de los de las plumas que sólo está la cine pero quitando eso creo que lo demás sí estuvo muy equitativo están todos los personajes pero ustedes chicos comenten que les pareció el museo si van a ir les gustaría ir sigan dejando su opinión y nos vemos en el siguiente vídeo adiós en el siguiente vídeo